Mami, ¿sientes lo que yo siento? Siento curiosidad y emoción. Pero también a veces mi barriguita se siente dura y me duele. Nueva NAN Comfort 3. Con proteína de fácil digestión, prebióticos y probiótico. Única con esta triple combinación que ayuda a disminuir molestias digestivas menores en la barriguita de tu hijo. NAN Comfort 3. Nutre todas sus posibilidades. NAN Comfort 3. Nutre todas sus posibilidades.